Alfa al foron Alfa al foron Foron, 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 dimul foron Denle en foron, falla foron Alfa al foron, yes Alfa al foron, ja Foron, dimul foron, denle en foron Falla foron Susu go yolon, yolon Ni guiaba al falago yolon Yolon, yolon, bule la yolon Haniye tu y la dolon La dalo, la hielo, la cason, la cason Fetol si mimo medol Kino el kapalu y balol Huol, juol, puro y la bilol Carrapa no wafase, like jamma Brabati, garyasi, parakasi, this is my prophecy Prophecy, hakilka nyambusin Nyambusin, rapa lwee damansi Damansi, gona baisin, jupusin Das city, nyasiti, wakiliyete, city Walayye, juutu, dukulia, yormati Mighty, bless me, assi, please Lord, yeah Bless me, good Lord Mighty, bless me, assi, please Good Lord, yeah Bless me, good Lord Mighty, bless me, assi, please Good Lord, yeah Alfa al-forul Alfa al-forul Forul, 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 timul, forul Outta al-forul, forul, forul, forul Alfa al foron, foron, alfa al foron Foron, dimul foron, denlen foron, fall a foron Alfa al foron, foron, alfa al foron Foron, foron dimul foron, denlen foron, fall a foron Susu goyonon, ni cuya barfa la goyonon Y solon bule la yonon, yonon Haniye tu y la dolor, la delon, la hielo, la cason, la cason Fetol, si minko, metal, metal, kilol, capalu y balol Huol, chuol, puro y la pilol, pilol Que rapa no va a faci, laike ma braba Dejare asi para casi, this is ma prophecy Prophecy, aquel ca nyambo sing Nyambo si rapa lo e damansi Damansi, con la baise, juvo si da city, nyasi Te va que le desi, te van la yecho, supe huli a yama assembly high The Geoh Cory 女